Amonite presenta Las hormigas mutantes que no tenían amigos En una colonia de hormigas vivían 25 hormigas que parecían iguales a las demás. Eran rojas y pequeñas, de antenas largas, ojos negros y cola tripona. La diferencia es que eran mutantes. Fueron genéticamente modificadas por científicos de Estados Unidos. Los científicos querían hacer pruebas con el sentido del olfato de las hormigas o seraea viroi. Por eso interrumpieron un gen llamado orco, capaz de producir una proteína esencial para las células sensoriales de sus antenas. ¿Cómo funciona esto? Las células, llamadas receptores olfativos, detectan sustancias químicas llamadas feromonas que muchos animales usan para comunicarse. Es más, las hormigas tienen desarrollados más receptores que el resto de los insectos, 350. Cuando nacieron las hormigas clonadas, se portaban diferente a sus compañeras de nido. En lugar de estar protegidas durante el primer mes, conociendo el mundo con precaución, salieron a la calle a explorar. Pero como no tenían sentido de la ubicación y olfato, por el gen orco, se perdían fácilmente. En poco tiempo, no lograron tener amistad con el resto del hormiguero. Eran solitarias. Eran solitarias. Así los científicos descubrieron que las oseraea viroi dependen del sentido del olfato para vivir en sociedad, para relacionarse con otras hormigas. Es un tema que ha fascinado a los científicos desde la época de Darwin, pero que era muy difícil de estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!